El origen de los guajiros. Allá en lo alto está Siruma, el cielo, donde vive Malaigua, el buen espíritu que ha creado el agua, la tierra y todas las cosas que existen. Malaigua, con sus hijas ya crecidas y muy hermosas, le dio a cada una de ellas una larga extensión de tierra. Malaigua se dio cuenta que se había olvidado de una de ellas y que ya no le podía ofrecer nada. Mirando alrededor, se fijó en un lago que era tan grande como el mar y decidió sacar de allí una tierra para su hija llamada la guajira. Después de que la hija de Malaigua recorrió aquellos lugares sin haber hallado hombre, pensó en Mench. Se unió a Mench, teniendo varias hijas. De esta unión nacieron las primeras personas que poblaron aquella tierra. Malaigua le dijo a la gente que salgan de ahí y poblen otros lugares. Algunos empezaron a caminar saliendo de la zona hasta que se fueron agotando poco a poco hasta morir deshidratados. Malaigua, al ver que ninguno de los que había enviado a correr tierra llegó a su destino, les dijo que todos serían convertidos en cerros. Malaigua vio que toda la tierra fue cubierta por agua y desplegó su onda y arrojó con fuerza una piedra para despejar todo y que se empezara a retirar el agua lentamente para dejar descubierta la guajira. Malaigua envió algunas aves y animales. También plantó matas y frutos sabrosos en la guajira. Ya cuando Malaigua vio que la tierra estaba apta y preparada para alimentar a la gente, se fue a una caverna y creó varios hombres y mujeres, les dio un par de animales a cada uno para luego irse al cielo.